Laura Ojeda habría sido perfilada por la Policía. Procuraduría abre investigación. La Procuraduría General intentará establecer conductas irregulares de funcionarios de la Policía en contra de Laura Ojeda. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa en contra de funcionarios por determinar de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional por la posible participación de personal de la institución en actividades de perfilamiento. Para obtener información de Laura Ojeda, es tu opinión, actor pareja sentimental de Nicolás Petro, principal implicado en el escándalo de los denominados narcopagos. Al parecer, personal de inteligencia del ente policial habría intervenido en actividades de perfilamiento y hackeo de cuentas personales de Ojeda con el objetivo de beneficiar a la ley Vázquez. En provecho de la señora de la historia del Carmen Vázquez Castro Vázquez, con violación de datos personales y demás irregularidades que se pueden configurar, menciona el organismo en el oficio. El organismo solicitó información sobre este tipo de procedimientos a la Dirección de Inteligencia de la Policía para esclarecer las circunstancias que rodearon los hechos que son investigados y avanzar en la indagación. La Procuradora Delegada de Instrucción para la Fuerza Pública también escuchará, en diligencia de declaración virtual, a Isuris Vázquez y Laura Ojeda para recibir sus testimonios respecto de los hechos objeto de la investigación. Este proceso se suma a las declaraciones que recibirá el organismo en la regional del Atlántico, en donde escucharán al menos siete testigos claves de lo que habría ocurrido en el marco en la campaña presidencial de Gustavo Petro luego de las declaraciones de su hijo Nicolás. En este proceso de entrevistas figuran nombres como el de Camilo Urbos, primo de Nicolás Petro, César Vázquez, tío de Day Vázquez, Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. La Procuraduría ya habría recibido la declaración de César Vázquez en una dirigencia que se realizó en la tarde del martes, de manera virtual, para escuchar y recolectar los testimonios de quienes habrían participado en la conspiración de Day Vázquez y Nicolás Petro.